Amigos y familiares participaron en el cortejo fúnebre del menor que fue localizado sin vida el pasado fin de semana en el barrio del Llano en la parte alta de la ciudad, lo que conmocionó a la población. Con globos blancos en las manos y algunos vestidos con prendas del mismo color, caminaron sin lentes acompañando a la última morada del adolescente. Al frente se llevaron coronas de flores así como también ramos y una solemnidad que enlutó el camino donde también los turistas mostraron respeto al paso de las más de 400 personas que caminaron con el féretro del adolescente de 14 años de edad. Después de una misa el cortejo fúnebre salió de la parroquia de Chavarrieta y llegó a la plaza Borda donde fue presentado en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Posteriormente continuó el andar donde hubo también presencia de la policía estatal que acompañó al cortejo hasta la última morada. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.